Se engalararon con cientos de globos que participaron en el Festival Internacional de Globos, que ya cumplió 14 años de existencia. Miles de turistas se reunieron en el Parque Metropolitano de León, Guanajuato, para disfrutar de este espectáculo visual. Alberto García nos tiene el reportaje. El cielo del centro de México se pintó de colores con la elevación de 200 globos aerostáticos. Familias enteras se reunieron para hacer testigos de su puesta en el aire. Pilotos de diversas partes del mundo se dieron cita en este parque para ser parte de esta fiesta multicolor. Con 20 años como piloto, Ana ha volado el cielo de Brasil, Venezuela, China, Francia y Dubái, entre muchos más. A veces hay un poco tanto aire, como esta mañana fue en la línea. El problema no es volando, el problema es aterrizando. La zona de despegue se llenó de turistas provenientes de diversas partes de la República Mexicana, Latinoamérica y Estados Unidos. Para disfrutar de este espectáculo. Estuvo muy padre, nos encantó, nos quedamos sorprendidas de lo que vimos. Hubo quienes vivieron la experiencia de volar en uno de ellos. Es totalmente diferente verlo desde aquí abajo a estar arriba. Con 14 años de vida, el festival se consolida como uno de los mejores en su tipo. Miles de turistas disfrutan del Festival Internacional del Globo, considerado el tercero más importante a nivel mundial. Desde Guanajuato, México, Alberto García, Noticiero, Estrella TV. Muy bien. Y en realidad...